¿Cuál sería el rol de la ciudadanía en el estudio de la movilidad? ¿Creéis que tiene algo que aportar? ¿Que las dos áreas pueden hablarse de una manera más fluida? Sí. Muchas gracias, Olga. Pues la verdad es que me hizo reflexionar mucho esta pregunta justamente porque no encontré literatura sobre el tema. Entonces, lo que voy a decir aquí son básicamente mis reflexiones y especulaciones, si queréis. Lo que quiere decir es que puede ser muy criticable lo que estoy diciendo, pero que también a la vez quizás abre el camino para un diseño de investigación empírica para comprobar algunas de las hipótesis que estoy avanzando aquí. Entonces, la primera cosa que creo que es importante pensar cuando intentamos hacer la conexión entre ciudadanía e inmigración es entender un poco mejor qué es lo que queremos decir por ciudadanía. Y aquí creo que es muy relevante la distinción entre las tres dimensiones de la ciudadanía que hace Rainer Baubach y que voy a usar yo también aquí, entre ciudadanía como estatus legal, ciudadanía como conjunto de derechos y deberes y ciudadanía como virtudes y prácticas. Y yo creo que cada uno de estos elementos se puede pensar que tiene una relación distinta con el fenómeno migratorio. Entonces, si pensamos en la ciudadanía como estatus legal, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente quiere decir que ciudadanía está vista como el pasaporte de un ciudadano y en el caso de los inmigrantes tiene que ver con el proceso de naturalización. Y entonces, yo creo que es bastante lógico pensar que si los inmigrantes se naturalizan, tienen un mayor acceso a nuevos y mejores trabajos. Y entonces, yo creo que el proceso de naturalización sí que tiene un impacto positivo para la movilidad ocupacional de los migrantes. Quiero decir que si comparamos el primer trabajo que tienen en los primeros momentos después de haber emigrado y los trabajos más tardíos a lo largo de su vida, yo creo que se ve una mejora, especialmente en el caso de los que se han naturalizado. Y claramente está, yo creo que es obvio también, que los inmigrantes naturalizados tienen una mayor probabilidad de movilidad ascendente que los inmigrantes ilegales. Esto también es bastante simple, ¿no? Lo que para mí no está claro es si hay una diferencia sustancial en términos de movilidad ascendente entre los inmigrantes naturalizados y los que tienen permiso de residencia permanente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Justamente porque hay este segundo sentido de la ciudadanía, que es el conjunto de derechos y deberes, y lo que ocurre es que en la mayoría de los estados europeos en los últimos 40 años, quizás, lo que pasó fue que se equipararon los derechos de ciudadanía con los derechos de los inmigrantes sin la necesidad de que estén naturalizados. Y los mayores avances han sido, efectivamente, el acceso igual a derechos civiles y sociales, tanto para los inmigrantes legales en un país. Entonces, yo creo que el elemento fundamental que predice la movilidad ascendente de los migrantes es tener acceso a los derechos sociales, como los llaman Marshall. Entonces, por esto, yo creo que no es tan importante que los inmigrantes estén naturalizados como es importante que tengan acceso, en igualidad de condiciones, a derechos civiles y sociales. Y, claro, esto sería algo interesante para comprobar empíricamente porque no sé si es así o no. Pero, claro, lo que ocurre últimamente es que el auge de la extrema derecha y del estado de bienestar chauvinista, como lo llaman, esto puede influenciar en el hecho de que ya no hay tanta equiparación automática entre los derechos de ciudadanía y los derechos de los inmigrantes, porque es justamente lo que se quiere limitar. Entonces, los inmigrantes ya no están en un terreno tan seguro como estaban en los años 70, 80, incluso 90, cuando más o menos tenían estos derechos de ciudadanía sin ser ciudadanos. Pero también lo que pasa es que yo creo que ahora, con estos cambios políticos que ocurren, están en peligro, digamos, de más marginalización social los inmigrantes recientes, pero que hay una protección que viene del derecho comunitario, que no se menciona mucho cuando estamos hablando, por ejemplo, del auge de la extrema derecha y del hecho de que se restringen mucho los derechos de los inmigrantes, que es esta directiva sobre el hecho de que los Estados miembros tienen que ofrecer residencia permanente a los inmigrantes que han residido más de cinco años en el territorio de un país de la Unión Europea. En la mayoría de los casos, tener residencia permanente quiere decir que los derechos de los inmigrantes están equiparados a los derechos de la ciudadanía, excepto los derechos políticos. Entonces, esta es la diferencia principal entre tener estos derechos y deberes de ciudadanía sin ser naturalizados y tener la ciudadanía como el estatus legal. El hecho de que los inmigrantes no tienen derecho a votar, ¿no? Y no tienen derecho a votar en muchos de los casos, ni siquiera en las elecciones locales. Entonces, la pregunta que surge aquí, si es que conectamos esta dimensión de la ciudadanía con la inmigración, es si existe alguna conexión entre tener estos derechos políticos y la movilidad social. Y la verdad es que, pues no lo sé. Lo que sí que se puede decir es que existe una conexión entre la movilidad social y la opción política, y hay bastante, no solo de los inmigrantes, sino de los individuos en general, ¿no? Que ciertas pautas de movilidad, la clase de origen, tanto como la clase de destino, influencian las preferencias políticas, en la participación política en general. Y lo que no se ha visto mucho es la relación al revés, porque también creo que es muy difícil de conceptualizar y justificar. Pero quizás lo que puede ocurrir es que, si un inmigrante está naturalizado y participa en la política del país donde reside, entonces tenga mayor probabilidad de movilidad ascendente, justo a través de ciertos mecanismos que la participación política crea, que es, por ejemplo, que tiene más capital social, tiene más participación en la sociedad de acogida de por sí, que le da más oportunidades de inserción laboral. Entonces, yo creo que sí existe un efecto de los derechos políticos en sí, o sea, de la ciudadanía en el sentido sustancial. Esto yo creo que está mediado por todo este tipo de mecanismos. Y yo creo que sí que existe, si me acuerdo bien, existe investigación que enseña que hay una mejor inserción laboral de los inmigrantes naturalizados que de los inmigrantes legales, que tienen básicamente los mismos derechos que los demás, excepto los derechos políticos. Entonces, al igual a este mecanismo en el medio, que puede explicar la relación entre derechos de naturalización al final, o sea, ciudadanía como estatus legal y movilidad social. Pero bueno, existe también un otro sentido de la ciudadanía, que no está contemplado por este esquema de Baobock, pero que sí que lo contempla, digamos, en otras partes, que es que la ciudadanía no se refiere solo a la ciudadanía del país de acogida, sino que se refiere también a la ciudadanía del país de origen. Y yo creo que, y aquí cuando nos referimos a la ciudadanía del país de origen, más sea de los derechos y deberes que tienen los ciudadanos en relación a su país de origen, también es un papel simbólico, identitario, que juega esta ciudadanía. Y yo creo que el mecanismo que ocurre es que la ciudadanía del país de origen, lo que crea en el país de acogida es este proceso de categorización social, como lo llaman, de exclusionismo, y todos estos procesos de percepción de amenaza étnica, etcétera, etcétera. Lo que crea un ranking prácticamente dependiendo del origen de inmigrantes, de inmigrantes deseados y de inmigrantes no deseados. Y esto se ha comprobado empíricamente. Entonces, yo creo que la conexión, en este caso, entre la ciudadanía de origen y la movilidad social de los inmigrantes está también más o menos clara, en el sentido en el cual, a través de este proceso, lo que hace la ciudadanía de origen es que sí que marca claramente las oportunidades de movilidad ascendente, porque pasa por este proceso de discriminación o, al contrario, por un proceso de favoritismo. Y esto sí que lo hemos comprobado, Héctor y yo, en el paper que hemos escrito, donde enseñamos claramente que existe diferencia de oportunidades de ser ascendente entre nativos, entre inmigrantes de la Europa oriental o de terceros países, e inmigrantes provenientes de la Europa occidental. Es decir, aun cuando controlamos por el mismo nivel de educación, edad y género y otras, digamos, otras cuestiones relacionadas con el estatus social, tiene mucho menor probabilidad un inmigrante proveniente de la Europa oriental, pongamos Polonia, o proveniente, por ejemplo, de un país africano, que un español y que un inglés que reside en España. Entonces, estos tres individuos en España, aunque tengan el mismo nivel educativo, sí que tienen muy diferentes oportunidades de ascenso social. Y las oportunidades del inglés, en este caso, y del español son más o menos las mismas, mientras que las del polaco, rumano o de una persona de Marruecos son mucho más bajas. Y entonces, aquí sí que, digamos, es esta función simbólica de la ciudadanía que claramente impacta en la movilidad social de los inmigrantes. Mientras que la otra ciudadanía, la ciudadanía en el país de acogida, creo que es un campo que se debería abrir a la investigación empírica para ver mejor qué es lo que ocurre con los mecanismos que he explicado. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.